¿Qué es la precariedad laboral en la que vivimos los trabajadores? Sí, ahora hay que trasladarlo a los convenios colectivos. Lo que hemos pactado con la patronal es un compromiso de llevar a todos los convenios colectivos un salario mínimo de 14.000 euros, que va a afectar sobre todo a la gente que está más en precario y con sueldos más bajos. Lo hicimos también con el acuerdo del salario mínimo interprofesional. Se trata de, a lo largo de los dos años y medio que quedan, que nadie esté por debajo en España de un sueldo de 1.000 euros a jornada completa, 14.000 euros anuales. Puede parecer un salario bajo, pero es que hay bastantes sectores, hay bastante gente, hay en nuestros cálculos más de 2.200.000 personas que en España se verían afectadas para mejor en estos dos años y medio. Por tanto, creo que es una medida muy importante de solidaridad y que es necesario ahora llevarlo a los convenios. Y esto se trata de organizar a la gente y de dar la pelea en los convenios colectivos. Pero luego, ¿esto realmente cómo se materializa? Es decir, ¿las empresas pueden negarse a firmar convenios con estos mínimos, dado que no han sido ellos los que han firmado el acuerdo? ¿Cómo se materializa esto? No solo pueden negarse, sino que algunas empresas y algunas patronales estamos seguros que se van a negar, porque son empresas que se rentabilizan a través de salarios de miseria. Y esto hay que enfrentarlo, hay que pelear. Es decir, el acuerdo lo que hace es poner la herramienta. La herramienta son los 14.000 euros, pero ahora hay que desarrollarlo en la negociación colectiva. Nadie nos va a regalar nada, hay que organizar a la gente. Y la gente joven, la gente que está más en precario, tiene que saber que solo organizada en comisiones obreras va a poder llevar adelante esta medida. Pero es un gran paso porque se supone que hemos comprometido a la patronal a llevar estas reivindicaciones nuestras a todos los convenios. Pero ahora toca ponerlo en marcha. Pues sí, pues a ver si es verdad y no suben los salarios. A la pelea, a la pelea.